Bueno, 11 y 8, la señora Elba Baez fue la señora que mandó el mensaje con fotografías que habla de, bueno, su denuncia en su momento y la apertura de un expediente en la municipalidad por una construcción ilegal en Trento y Juan Domingo Perón. Está en línea. Señora, ¿cómo le va? La saluda Martín Varela desde LT7 y Canal 13 de Corrientes. Gracias por atendernos. Sí, yo le hablé del kiosco que está construido en mi vereda. Yo de 2018 quedando, voy y vengo a la municipalidad. El año pasado me fui y me dijo, no, ya está, ya está, porque ya mandaron todo a judiciales en el Palacio Municipal para que verifiquen todo. Bueno, y ahora después me fui otra vez y me dijo, no, que estamos esperando que vengan los papeles para ir a desalojar. O sea que en teoría tendría que producirse el desalojo, pero no se viene dando. No, no, no sé qué pasa ahí. Ahora, yo le pregunto algo, señora. ¿Esa es una construcción de material? Yo veo que hay... Sí, sí. Y cuando ellos comenzaron a construir, ¿cuál fue su actitud, Elba? ¿Qué hizo usted cuando vio que le ocupaban la vereda con esta construcción? Primero era una casilla, bueno. Sí. Y bueno, entonces ahí no me quedó porque eso se podía sacar. Sí. Bueno, y entonces después, cuando empezaron a construir de material, yo me fui a la comisaría. Sí. Lo que pasa es que en tiempo de la política ellos tenían contacto con el comisario, eran, no sé, parientes del comisario de la comisaría. Yo me fui a hacer la denuncia y no hicieron nada. Ajá. Dicen que ellos no podían hacer nada. O sea, ¿no podían hacer nada con la usurpación que estaban provocando estas personas? Sí, no podían hacer nada. Ajá. Perfecto. Usted, en más de una oportunidad, fue a la comisaría de su barrio a hacer los reclamos por este tipo de cosas. ¿De qué comisaría hablamos? De la octava, antes era, porque hace poco se hizo la comisaría en el barrio el 17 de agosto. Ajá. Ajá. Sí. O sea, que usted arrancó reclamando en la octava y ahora, ¿en qué comisaría? ¿Cuál es el número de la 17 de agosto? Ahora, esta creo que es la 17, creo. La 17. Bueno. Sí. Bueno, entonces, ¿a usted ya le dijeron en la municipalidad que tienen que desalojar, pero no logran concretar el desalojo? Yo pude hablar con los inspectores cuando vinieron. Sí. Me pusieron el cárcel de clasura. Sí. Ellos agarraron y borraron, todo, sacaron. Ajá. Pero me dijo el inspector, no le importa, me dijo, porque ya está ya el expediente en la municipalidad. Ajá. Y que ya tenía que estar en el desalojo. Y hoy me fui y me dice la que está a cargo. Sí. Una ingeniera, que está a cargo del desalojo, me dice que los papeles no están en su mano todavía. Pero yo me enteré que está el gobernador, yo la orden, el intendente, yo la orden de sacar todos los kioscos que tenga veredas. Que empezó de la misma vivienda. Ajá. Y que sacaron todos los kioscos. Sí. Ajá. Y acá, el paso del árbol. Acá. Sí. Señora, Elba, usted nos decía, ya está el expediente en la municipalidad, está esperando que la municipalidad actúe y que la policía también haga ese apoyo. Porque la verdad, por allí dice, si se retoban, digamos, te tenía que ir a la policía, ¿no? Sí, sí. La ingeniera que sacaron, dijo que ellos iban a actuar, que ellos iban a venir y, si es posible, iban a traer a la policía, si es que no podían sacar. Seguro. En una de las fotos que usted envió, se nota que una de las ventanas de su domicilio literalmente da a la hamburguesería. O sea, que cuando la gente se reúne a tomar y a compartir ahí, evidentemente ustedes tienen que soportarlos a dos metros de la ventana de su casa, ¿no? Sí, claro, porque ahí se ponen a fumar y justo está el domicilio en mi hijo, ¿sabes? Ajá. Y ahí se ponen a fumar la droga, eso que fuman, el olor es insoportable. Además, es una necesidad en la vereda. Bueno, Trento y Juan Domingo Perón. Desde el 2018, que usted tiene un reclamo formal en la municipalidad para que se recupere el espacio público en esa zona. Y, bueno, vamos a ver si con estos datos la gente de la municipalidad nos entrega algún tipo de información. Si usted quiere, yo le mando el número de expediente. No, no, no pongo en duda, no pongo en duda. Si usted nos puede mandar el número de expediente después vía WhatsApp para el mensajero, mejor porque vamos a hacer más averiguaciones. Gracias por estos minutos, ¿eh? Bueno, bueno, gracias, hasta luego. Suerte. Qué difícil es convivir así, ¿no? Acá nos dice otra vecina, vivo a tres cuadras, esa construcción tiene 20 años y nadie es dueño, se subalquilan, dice. Sí, bueno, en definitiva. Pero ya no importa tanto quién es dueño, sino más bien que está ocupando un espacio de manera ilegal. Y yo creo que, como es un espacio público, calculo yo que las autoridades municipales, como decía Diego, con soporte policial para evitar algún escenario de violencia, tienen que generar el desalojo. Claramente, claramente. Se han detectado varias de estas construcciones. Es cierto lo que menciona la señora. Sí. En las mil viviendas se ha comenzado también con este tipo de... Esto sería el 17 de agosto, ¿no? Esto es el 17 de agosto. Ahí nomás, esa calle, Trento, es paralela a la ruta 12. Hay que decir que en este barrio también se ve mucho avance sobre el espacio público. Sí. En todos los barrios fonal y de corriente se observa mucho esto. Es un fenómeno, lamentablemente, de falta de planificación y de avasallamiento de los derechos de los vecinos. Juan Eiras es presidente de la Cámara Argentina de Fitlot. Vamos a conversar con él.